¿Y el dinero para qué vamos a hablar? No me los ojos será lo normal Al igual que las notas de la facultad Se licenció suspiros y ansiedad ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Alma en pena Dame un chupito de gloria Para disfrutarme la pena Alma en pena Dame un chupito de gloria Para disfrutarme la pena No Oh, no, 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 no No, 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 no Chupa la candela y hasta que suene Chupa la candela y hasta que suene Ay, papena, para un chupito de gloria Para un chupito de la vena Chupa la candela, chupa la candela, chupa la Ay, papena, para un chupito de gloria No te lo haré, no te lo haré